Señores autoridades regionales, provinciales, queridos compatriotas, quiero saludar a SolarPak, que hoy día nos permite inaugurar esta planta de energía fotovoltaica, que son los paneles solares, y que permite incrementar la seguridad energética en el país. ¿Qué mejor? Que en Tacna, una región próspera, una región que tiene una serie de retos y con los cuales estamos identificados. Que esta planta sirva para llegar a la gente más humilde, que hoy día no tiene energía, y que la política que busquemos sea, Jorge, abaratar el costo de la energía día a día, a fin de que sea también un factor de inclusión social y sea un factor de competitividad frente a otras regiones donde la energía es cara. Pero también quiero aprovechar estos minutos que estoy aquí en Tacna, porque también tenemos que inaugurar una planta similar en Moquegua. Nuestra voluntad política de avanzar en los acuerdos que hemos venido desarrollando con Tacna, como es la carretera Tacna-Colpa-La Paz, la carretera que por Candarabe pase e integre, conecte a Tacna con la interoceánica, el tema de represamiento de aguas que tiene que hacerse en Candarabe, el tema de modernizar el sistema de salud con los hospitales que requiere hoy día Tacna, una región que genera un gran crecimiento económico, un gran comercio, y que inclusive vienen muchos turistas, vienen de Chile a hacer turismo de salud, etc. Es decir, hoy día Tacna tiene una oportunidad enorme de transformarse, y por lo tanto nosotros queremos participar en esa transformación de Tacna de la mano de sus alcaldes, de la mano de sus autoridades regionales. Asimismo, quiero señalar que se tiene que hacer un respeto al medio ambiente, por lo tanto ya hemos planteado las cosas dentro de la política regional para que las empresas que están haciendo minería tomen el cuidado, el resguardo, el entubado de esos relaves para mantener en seguridad nuestro canal de Uchuzuma. Entonces, son temas que tenemos que trabajar juntos. Para nosotros, el tema de la energía, el tema del agua, el tema de la infraestructura, el tema de la educación y la salud, la nutrición, son temas fundamentales. Por eso también, aquí en Tacna ya están funcionando programas como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, y tantos otros programas que estamos implementando como Cali Warma, que será desayuno en los colegios y hasta alcanzar el desayuno y almuerzo. La meta son 2.7 millones de niños y niñas de colegios públicos que puedan beneficiarse de este programa. Lo que ha señalado Jorge también es el tema de complementar el uso de energías renovables, de energía limpia, en lo que es la electrificación, el alumbrado, y también la posibilidad de que a través de este fondo de inclusión social energético podamos darle un subsidio a las familias más pobres en el costo del balón de gas, darles una cocinita a fin de ir masificando el uso del gas, en este caso. Y en el otro caso es promover este tipo de plantas que nos dan energía renovable, energía solar, y queremos avanzar en este tema. Creemos que poco a poco, progresivamente, la matriz energética en el Perú debe ser equilibrada y no depender en gran medida del diésel, del petróleo, que es una energía cara y una energía contaminante. Por lo tanto, a nosotros sí nos parece importante este tipo de plantas y vamos a seguir promoviendo todo tipo de energía que sea renovable. En este caso, la energía a través de los paneles solares. Va mis felicitaciones a Solar Pack y, como lo dijo Jorge, nuestro ministro, que este periodo que van a tener de concesión se haga dentro de una mirada de competitividad, profesionalismo, responsabilidad y de inclusión social. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras entonces del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado a la zona conocida como Alto de la Alianza, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Tacna, para inaugurar esta planta que va a suministrar energía cerca de 47.196 megavatios hora. Una planta cuya inversión bordea los 250 millones de nuevos soles. Cabe mencionar además que la energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica o una deposición de metales sobre un sustrato llamado célula solar de película afina. A unos metros del estrado oficial donde se ubicaba el presidente Ollanta Humala acompañado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Se ubica la subestación central de esta planta solar y que por cierto va a ser también inaugurada. Hay una placa que el presidente va a presidenciar y cortar además la cinta ubicada en la puerta principal de esta subestación. Las autoridades también de la región se encuentra el vicepresidente regional Frankie Kuo, el alcalde de la provincia de Tacna, Fidel Cáritas Monroy, además de la congresista Natalie Condori, representante de esta región sureña en el Parlamento Nacional. Bien, de esta manera se debe la placa respectiva de esta subestación que va a generar una potencia de 20 kilovatios. La planta caemisional fue construida por el consorcio conformado por las empresas españolas SolarPak y Gestam Solar. Es el acto litúrgico a cargo del sacerdote Emilio José Martínez Díaz. El gerente, el señor Galindo, decía que ninguna planta de SolarPak se inauguraba sin la bendición, sin poder ponernos en presencia del señor y el que nos da los rayos del sol, pues nos va a seguir bendiciendo. Nos dice la palabra de Dios en el Génesis. Crezca, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Palabra de Dios. Bueno, pues este texto del Génesis les pide a los hombres que aprovechen todos los bienes naturales que el señor nos ha dado para el progreso, para el desarrollo de la tierra. Entonces esto es lo que ha hecho SolarPak en esta planta que va a permitir que los rayos del sol pues sirvan para el progreso, para el beneficio y el desarrollo del país. Y también como, bueno, como director del Centro Cristo Rey que recibe este presupuesto para ayudar a los más pobres, pues agradecemos que también el compromiso de la inclusión social en lo que nos sumamos pues también a la gran causa del país y la gran causa del presidente que es la inclusión social. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para inaugurar esta planta queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido porque participamos de tu bendición. Te bendecimos Padre porque hoy podemos ofrecer públicamente esta planta solar ya terminada. Te bendecimos Padre porque este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas. Y junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia para que desde este lugar visible que hoy inauguramos nos hagas dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El acto litúrgico a cargo del sacerdote Emilio José Martínez Díaz, quien de esta manera bendice esta subestación que genera energía solar. Acompaña al presidente de la República, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tajo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Gracias. Los funcionarios tanto de SolarPAC como de Solar invitan al presidente Joyantumala a ingresar justamente a esta subestación para observar los controles. Antes se tiene que proceder al corte de la cinta para concluir con esta inauguración. Se le entreguen entonces las tijeras al presidente quien realiza el corte dando por inaugurada esta subestación en la zona conocida como Alto de la Alianza, la región de Tacna. Un terreno de aproximadamente unas 121 hectáreas, una zona desértica. Cabe mencionar que es esta la segunda estación o planta de este tipo que inaugura el presidente de la República, Ollanta Humala. La primera la hizo en el mes de octubre en la ciudad de Arequipa y ahora lo realiza aquí al sur del país, en la región Tacna. Luego de esta actividad, como lo ha mencionado el jefe de Estado, se estará dirigiéndose hacia Moquegua, donde se tiene previsto también inaugurar una planta similar que será concluida en el año 2014. Ingresa entonces al panel de controles, donde se le explica cuál es el trabajo justamente de la conversión de la energía solar a la energía que va a ser distribuida a las diferentes zonas de Tacna. ...y en su caso ordenarnos a ciertas maniobras. Luego desde acá controlamos la energía que se está generando, que después de ser gestionada en esta sala, pasa a nuestro transformador, que lo eleva a la tensión de 66 kilovatts, que es la tensión en la que estamos trabajando con la subestación Los Héroes. Y desde acá la inyectamos a la subestación Los Héroes. Desde acá podemos incluso maniobrar las operaciones en la subestación Los Héroes en función de las instrucciones que el COES nos dé en la operación. Existe otro centro de control vinculado a la parte fotovoltaica. Esta es la parte de media y alta tensión, pero bueno, pensamos que es una forma muy gráfica de ver la generación que estamos teniendo en estos momentos en la planta. 95 millones de dólares han invertido acá, ¿no? Sí. Ahorita con 18 megas, ¿no? Sí. Solo más de 20, sí. Ya se está alimentando a la red nacional. A la red nacional. Por eso por eso está entrando. Y lo controla el COES, ¿no? Claro. Actúa al sistema interconectado nacional. Probablemente si el día fuera más claro, más diáfano, estaríamos generando el tope que da la puerta. ¿Y qué pasa si es nublado el día? Pues baja la producción instantánea, se va reduciendo. Depende del tipo de nubes, pero en un día muy nublado, muy cerrado, puede reducirse a 7, 8 MW. Lo que pasa es que la estabilidad del clima en una zona como Tacna nos ayuda a tener un perfil de producción muy predecible. Claro. Ahora, ¿eh? ¿Ellos tienen, acá almacenan también o no? Es la subestación la que almacena la energía. No, no, la subestación simplemente sigue para levantar el voltaje en la transmisión. Pero ¿todo esto dónde se almacena el COES? Se genera y se va trasllad. Se genera, se está consumiendo. Simultáneamente. Se consume. No se almacena. Exactamente. Esto lo que está reduciendo es la necesidad de que otras centrales de carbón o de diésel estén generando en este momento. Estamos reduciendo el uso de este tipo de centrales. Y seguramente esta energía físicamente se está consumiendo en Tacna y no viaja por las líneas. ¿Está despachando las 24 horas? Sí. Las 24 horas. Está muy bien. Lo que estamos haciendo es descargar mucho la línea de alta tensión que alimenta la subestación Los Héroes porque hemos incorporado un componente de generación local en Tacna. Ahora ya no es necesario importar toda la energía por la línea, la estamos descargando de uso. ¿La ciudad de Tacna cuánto demanda? Más o menos debe estar unos 40 megawatts. Así es, unos 40 megawatts. Y con esto prácticamente garantizamos que... Durante estas horas diarias estamos garantizando... La misma infraestructura de transporte que trae a la ciudad de Tacna, que traía antes, da hora para traer más energía porque parte la generamos de aquí y no sobrecargamos. Está bien. Muy bien. Muy bien. Bien, de esa manera entonces el presidente Ollantoma la visita de esta subestación de generación de energía acompañado por los funcionarios tanto de la empresa española Solar Pack, que se han encargado justamente de la construcción de esta importante planta fotovoltaica y que en breve además vamos a presenciar los grandes paneles desde donde se capta justamente...